¡Muy buenas noches Colombia! Yo soy Nicola Antonio y hoy estamos transmitiendo desde la ciudad de Tunja, la capital de los boyacenses. Siendo sábado 19 de noviembre del 2022, la Lotería de Boyacá pondrá en juego más de 24.199 millones de pesos en juego. Vamos a sortear nuestro espectacular premio mayor por 10.000 millones de pesos. Todo esto para nuestros compradores de la Lotería con el sorteo número 4442. Mucha suerte para todos que roden las balotas. Nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, el delegado de la Alcaldía Mayor de Tunja y el delegado de Apuestas Permanentes. El nuevo plan de premios de la Lotería debe dejar jugar a más de 24.199 millones de pesos y entonces tendrá la alegría de contar con un grandioso y espectacular premio mayor de 10.000 millones de pesos. Vamos con el resultado de estos 10.000 millones de pesos. Mucha suerte para todos. Con el número 8, 2, 1, 9. Vamos a verificar nuestro número ganador de la noche. La balota número 8, 2, 1, 9. Este billete es despachado a la ciudad de Pereira. Felicidades al feliz ganador de estos 10.000 millones de pesos. Como siempre, estamos muy felices de entregar este espectacular premio mayor aquí con la Lotería de Boyacá. En pantalla podrán evidenciar que tenemos el número ganador de esta noche de los 10.000 millones de pesos. Para todos esos compradores de la Lotería, con el sorteo número 4442. Recordemos, el número ganador es el número 8219 de la serie 040, despachado a la ciudad de Pereira. En esta oportunidad se llevan 10.000 millones de pesos con nuestro premio mayor. Y de esta manera damos paso a otro promocional, nuestro promocional Boyaloto, el cual estaremos sorteando esta noche. Que roden las balotas. Para identificar la fracción ganadora, funciona así. Si aciertas las 6 cifras con el número de la fracción, ganas bono mundial de 30 millones. Si aciertas las últimas 5 cifras con el número de la fracción, ganas bono mundial de 3 millones. Si aciertas las últimas 4, ganas balones de fútbol. Y las últimas 3, billetes de recambio con la Lotería de Boyacá. El número ganador de nuestro promocional Boyaloto, mucha suerte para todos en sus hogares, es con el número 8, 5, 6, 1, 4, 856.144. Con el número de fracción, el número 1. De esta manera en pantalla estamos recordando el número ganador de nuestro promocional Boyaloto, 856.144. Con el número de fracción, 1. También queremos hacer una invitación especial a adquirir el billete de la próxima semana. Les recordamos que también tendremos nuestro promocional Boyaloto en el sorteo 44.43. El próximo 26 de noviembre de 2022, Semana Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bueno, pues les vamos a explicar cómo podrán ganar con nuestro Boyaloto. Si aciertan las 6 cifras, ganan bonos consumibles de 30 millones de pesos. Acertando las últimas 5 cifras, bonos consumibles de 3 millones de pesos. Acertando las 4 cifras, balones de fútbol. Y acertando las últimas 3 cifras, billetes de recambio en el sorteo 44.43 del 26 de noviembre del 2022. También les tenemos una invitación muy especial a todos nuestros compradores. Porque llega el sorteo extraordinario de Navidad con un premio mayor de 20 mil millones de pesos en este sorteo extraordinario. Adicional, tendremos nuestro tradicional Boyaloto y el Raspa y Gana. Con el sorteo más esperado del año, el próximo 9 de diciembre de 2022. No olviden adquirir su billete por tan solo 15 mil pesitos el billete de la semana. Y también nuestro billete del 9 de diciembre, que es nuestro sorteo extraordinario. Pues para todos, muchas felicidades para los ganadores de esta noche. Recuerden que con la Lotería de Boyacá siempre ganan. Feliz noche para todos.